Voy a presentar al siguiente ponente que nos va a hablar del caso de Eurotúnel. Manuel Andrades, perdón, el caso es Bodega Veronia. Manuel Andrades es arquitecto por la Universidad de Navarra y arquitecto socio IDOM, una empresa internacional de servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura, fundada en 1957. Con esta empresa ha desarrollado proyectos en diferentes partes del mundo, como Norte de África, Oriente Medio y Latinoamérica. Ha estado a cargo también de la integración de la instalación transfronteriza Estados Unidos-México en el aeropuerto de Tijuana. En Chile trabajó también en el proyecto de diseño de las nuevas instalaciones de la línea 6 del Metro de Santiago y en el diseño de los edificios auxiliares para el nuevo aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Bueno, no te quito mucho más tiempo en esta presentación. Manuel, esto es todo tuyo, ya sabes cómo es un poco la estructura. Cerca de menos 20, menos cuarto, lo ideal sería ir terminando. No te preocupes por el tiempo porque yo te voy a avisar de que vamos por ese tiempo para dejar un espacio final para las preguntas. De acuerdo, pues bueno. Vale, ahora sí, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Estefanía. De nada. Quería empezar agradeciendo mucho a Editeka la invitación a formar parte de este panel, de este congreso, que creo que es bastante interesante como está planteado. Y nada, creo que es una muy buena oportunidad para aprender todos y nada, me sumo a este congreso muy entusiasmado con la ponencia. Así que bueno, si se os parece, voy a compartir pantalla. A ver un poco la presentación. Creo que ya se ve perfectamente la pantalla. Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Pues nada, bueno, el título que yo le había puesto un poco a la ponencia era la gestión holística en el diseño de la arquitectura industrial. Bueno, como ha comentado un poco la presentación Estefanía, pues trabajo en una empresa que se llama IDOM, que hacemos un poco servicios profesionales en proyectos de cierta escala y cierta complejidad. Y muchos de estos proyectos se desarrollan en el ámbito industrial, en la arquitectura industrial. Entonces bueno, quería traer un poco la experiencia en ese ámbito, enfocada en concreto en un proyecto de no demasiado tamaño, pero creo que es un proyecto bien significativo, que es un proyecto de una bodega que hicimos aquí en España. Y después el tema también un poco de entender el tema de la gestión holística. Al final hay como una complementariedad también de la palabra holística con la palabra multidisciplinar, que yo creo que es importante. O sea, al final nosotros un poco enfocamos este tipo de proyectos con un equipo multidisciplinar, que creo que es como muy importante a la hora de gestionar también estos proyectos que son complejos. Entendiendo un poco que al final la visión holística es una revisión que va más allá del propio proceso del proyecto en sí y la gestión que se haga también, sino que no es una gestión que tiene que ser como mucho más completa. Y ahí pues hablaremos un poco de la gestión de los stakeholders, de la gestión de la comunicación, que es muy importante para que el proyecto sea exitoso. Pues al final se requieren una serie de perfiles trabajando en conjunto y la figura al final del proyecto pues es esa visión de arriba que es capaz de un poco de integrar las distintas disciplinas y como esas disciplinas también se integran un poco con lo que el cliente quiere al final del proyecto y cómo llevar ese proyecto de una manera exitosa. Al final nosotros siempre vemos un poco los proyectos como trabajos en equipos, pero lo ideal es que estos equipos en este tipo de proyectos que son industriales, digamos que son complejos, pues que desde el primer momento, desde el principio, trabajen colaborativamente, porque creemos que eso es lo que le va a aportar al final al proyecto como un valor añadido. O sea, en el caso de la bodega que veremos posteriormente, pues al final los ingenieros que participaban estaban desde el primer minuto con los arquitectos, por supuesto con una visión, con la sostenibilidad encima de la mesa desde el primer minuto. Entonces esa integración de disciplinas es como muy importante y es algo que hay que ir como gestionando durante todo el proyecto y después, por supuesto, la parte de la gestión de la obra. Al final son equipos múltiples. Aquí traigo como perfiles que participan en esta serie de proyectos que son perfiles como muy diversos, que los tenemos que poner a trabajar en conjunto y pasa un poco por la labor del gestor en ser capaces de integrar a estos perfiles en el momento determinado en el que tienen que entrar. Hay algunos que tienen que estar desde el principio porque aportan como un valor específico y otros que, sin embargo, aparecen en otro punto o ver qué especialidad en la que se está dando en esa industria en concreto qué perfiles pueden requerir, porque a lo mejor esos perfiles pues hay que salir a buscarlos fuera, ver un poco cómo se pueden aportar. A veces hablamos de industrias como muy específicas, pero en ese sentido al final se requieren perfiles como muy ad hoc para el tipo de problema que el cliente está planteando. Entonces, bueno, yo quería traer un poco como un enfoque global de la arquitectura industrial entendida como proyectos que tienen bastante complejidad porque al final son clientes que nos están requiriendo como para una serie de información de partida para tener un producto elaborado que es el que sale al final de este tipo de edificaciones y en eso el proceso juega como un papel como muy importante. O sea, al final es un proceso que tiene una gran complejidad donde intervienen ingenierías muy diversas, depende un poco del tipo de industria del que estemos hablando y hay una gestión de stakeholders como muy potente y muy compleja también. Entonces, al final estas tres piezas son como muy importantes en la arquitectura industrial y es algo también que difiere mucho de otros tipos de proyectos de edificación. Ahora veremos algunas características del cliente industrial. Creo que es importante como entender al final al cliente como para ver un poco cuál es su manera de pensar. En la medida en la que nosotros seamos capaces de leer el pensamiento del cliente, cómo se articula él, va a ser como mucho más sencillo gestionar el proyecto y después gestionar también la construcción. O sea, al final el cliente industrial es un cliente que conoce muy bien su proceso. O sea, generalmente son clientes con gran conocimiento de lo que requieren, son clientes, la mayor parte de estos clientes son clientes patrimonialistas, o sea, no son clientes especulativos. En este sentido son clientes que necesitan invertir en ampliar su industria, en hacer un edificio nuevo, porque al final lo requieren, porque al final requieren como aumentar la producción, ¿no? O sea, es un tema de requerimiento de producción. Por eso al final es un cliente que es patrimonialista, que el asset que está desarrollando, que va a construir, se lo va a quedar la mayor parte de veces, incluso lo va a operar él también. Esto es como muy importante, ¿no? Esto, por ejemplo, difiere de un cliente más de real estate que a lo mejor busca un tema más especulativo. Hoy en día existen fórmulas, que lo vemos en las noticias todos los días, de gestoras de patrimonio de fondos que están invirtiendo en el sector industrial y van como al build to rent para hacer un rent a largo plazo, de 15-20 años del asset, pero ahí están como más enfocados a elementos, a una industria como más distinta. Es una industria más logística, en el cual son naves de gran superficie, en los que intervienes un poco en el core and shell, incluso se dan algunas zonas de especiales de almacenamiento que puedan requerir estas industrias, pero al final son casi siempre destinados más a la parte logística que después se alquilan a largo plazo. En ese sentido, ahí sí hay como un cliente que está buscando una rentabilidad al alquiler, pero generalmente nuestros clientes para los que nosotros trabajamos, en las industrias que tocamos, al final son patrimonialistas. O sea, ellos invierten en un edificio que necesitan, una ampliación o un edificio nuevo para aumentar su producción y se lo queda en ellos y lo operan ellos. Y esto es muy importante porque al final, durante la gestión del proyecto y de la construcción, es importante entender esto, que al final él va a ser como el usuario final y eso también cambia un poco las decisiones y las claves. Al final el driver en las decisiones es un driver también de decisiones técnicas. Por eso digo que el cliente que conoce muy bien su proceso se mueve por pautas muy claras y pautas conociendo ese proceso. Entonces, al final, todos los aspectos de procedimiento son como muy importantes aquí. O sea, cuando nosotros gestionamos este tipo de proyectos o la gestión de la construcción, al final medir muy bien los pasos, tener un control muy claro de los pasos y tenerlo muy documentado. Porque ese es el lenguaje del cliente en el ámbito industrial. Es un cliente técnico. Generalmente, la mayoría de veces, estos clientes son ingenieros, por ejemplo. O sea, a veces te encuentras con algún financiero de alguna empresa, pero generalmente son ingenieros los que están al frente. ¿Cómo piensa un ingeniero? Pues piensa mucho en procedimientos. Entonces, en ese sentido, la gestión tiene que estar como muy fundamentada. Y eso es importante como meterlo desde el principio cuando uno empieza a gestionar este tipo de proyectos y después, por supuesto, en la parte de la construcción. Después, ese razonamiento que esté como bien evaluado y bien explicado. Después, he metido esta frase aquí de que son clientes muy sensibles al coste. Podríamos pensar, bueno, todos los clientes son sensibles al coste. Sí, pero en otros proyectos de edificación no tanto. En este caso, sí. Siempre cuando se acomete un proyecto industrial siempre hay un business case muy claro detrás. Hay una necesidad, como he comentado antes, de producir X artículo porque necesitan vender o requieren una elaboración. Entonces, eso al final hace que el impacto en coste sea como bastante potente. Por ejemplo, un proyecto con la administración, por ejemplo, sería distinto. Una administración que saca un concurso público tienes un baremo de honorarios o tienes un baremo de inversión. Lo que va a intentar tratar este cliente es que no superemos ese baremo. Pero en el caso del cliente industrial ese baremo a veces tiene horquillas pero es clave como manejarlas muy bien porque la sensibilidad al coste aquí y en estos proyectos es muy elevada. Después, hay también un tema complejo que a veces en los proyectos industriales sobre todo en proyectos de gran escala pues nos encontramos en bastantes de estos proyectos con que hay una empresa matriz y entonces ahí, como desde el primer inicio de la gestión, hay que intentar un poco tener como claridad en la visión de dónde está la decisión. La decisión en los pasos que vamos a seguir de dónde viene. Nos pasa bastante. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto en Guadalajara pues es una nave de producción de electrolizadores para la industria del hidrógeno verde. Es una nave de 20.000 metros cuadrados aproximadamente. Ahí, por ejemplo, la matriz del cliente pues está en Londres. Entonces, bueno, al final nosotros trabajamos con la gente de aquí, de la empresa local, que son la gente que después va a operar esta nave, esta fábrica y tal, pero después la decisión muchas veces viene de la matriz. Entonces, ahí puede haber de repente decisiones que localmente se tomen pensando en la operación de la planta de una manera y que a lo mejor la matriz por una decisión estratégica global de la empresa no esté de acuerdo y quiera tomar de otra forma. Entonces, nosotros como gestores ahí dirimir un poco y estar atento a estas cosas es muy importante. Como tener la clave de por dónde viene el decision making, por dónde está y cómo un poco llevar el proyecto para entender eso y que eso no nos afecte después en el proceso de la gestión. Después, a veces, también nos ocurre mucho que el cliente, sobre todo, se tiende un poco a acompañarse, digamos, de algún experto. Al final, el tema del proceso son procesos como muy complejos. Él conoce muy bien su proceso, pero cuando va a afrontar este tipo de proyectos, a veces, pues tiene una figura de acompañamiento de mano derecha, digamos, que a veces las decisiones técnicas las puede delegar en él, en esta persona y nosotros como gestores también, desde el primer día, tenemos que entender cuál es la función de esta persona, si en el fondo, cuánto de sus decisiones están validadas por el cliente o son decisiones que esta persona pone sobre la mesa por su experiencia anterior. Generalmente, gente que tiene bastante experiencia en la industria en la que estamos tocando y esto nos ha pasado en bastantes proyectos. Entonces, esto también es un tema como a tener en cuenta y a meter un poco en la coctelera de la gestión. Y después, esto último, que al final, el cliente suele ser el operador final de la planta. O sea, él tiene el asset, tiene la edificación, la conoce perfectamente, conoce el proceso y lo va a operar. Pero bueno, esto también va a incidir en una serie de términos. El tema de que sea el operador final es bastante importante. Entonces, bueno, algunas claves de la gestión del proyecto industrial, pues esto que he comentado del business case previo, que generalmente nos viene dado, digamos, por el cliente. Hay veces en que puede existir como una consultoría que nos pida una consultoría previa para terminar de cerrar ese business case, pero la mayor parte de veces viene dado. Después, hay un tema como muy importante que también nos diferencia un poco de otro tipo de proyectos de edificación, que es el tema de la normativa. La normativa general y después la especializada. O sea, son proyectos que generalmente pues tenemos normativa ATEX, hay normativas alimentarias, hay temas de zonas NPQ, zonas de químicas, zonas de aire controlado. O sea, toda esta normativa que es como muy específica de las industrias en las que tocamos, pues es algo que el gestor tiene que dominar desde el principio, porque para el cliente es clave que entienda o que vea que la persona que le va a gestionar el proyecto y la obra pues conoce perfectamente esto para que no haya ningún gap ahí que pueda poner en riesgo después la futura puesta en marcha y la futura operación. Esto es como importante entenderlo desde el primer momento y cada industria va a tener sus propias normas, por lo cual ahí tenemos que estar preparados para ver cómo lo hacemos. No es lo mismo nosotros hoy vamos a contar después, voy a contar una bodega, pero no es lo mismo una bodega que si es una nave en sí de embotellado y almacenamiento, que una industria para fabricar motores, que esto de los electrolizadores que se ha contado en Guadalajara, pues son proyectos muy distintos. Por ejemplo, estamos en un caso de un proyecto también que estamos desarrollando en Arabia Saudí, que es una Colal Nursery, que al final es una instalación gigante para reproducir corales a alta velocidad. Suena como extraño, pero es real, aquí en Arabia estamos cerca del proyecto de Neon, de The Line, seguro que habéis oído hablar de esta ciudad futurista, pues ahí cerca estamos a 6 kilómetros de The Line, pues con una industria también muy curiosa porque quieren crear ahí como el arrecife de coral más grande del mundo y para esto pues estamos haciendo nuestra instalación que es una nave gigante con tanques de agua porque van a extraer un poco los corales, lo van a traer a estos tanques y ahí tienen que crecer en unas determinadas condiciones muy controladas y después lo llevan al mar y generan este arrecife de coral. Entonces, ahí por ejemplo pues también nos encontramos con que, bueno, hay todo un tema como muy especializado que hay que controlar y hay una normativa también que hay que tener en cuenta. el tema del análisis funcional y logístico es súper importante generalmente al final la logística y el tema funcional forman parte del propio proceso que el cliente tiene en la cabeza pero que espera que nosotros como gestores le ayudemos a ordenarlo y le ayudemos un poco a explicarle como claves nuevas que le puedan servir a él también para la toma de decisiones. Esto es como muy importante siempre en los proyectos industriales. Después esto de la funcionalidad de la estética pues siempre lo vamos a tener. O sea, al final puede haber clientes industriales que sí se todos van a valorar la parte estética por supuesto. Hay algunos que estarán dispuestos a arriesgar más o menos en ese sentido sin querer vender una determinada imagen o quiere cambiar la imagen que tiene pero siempre la parte de la funcionalidad es clave porque al final estamos hablando de proyectos muy complejos en los cuales las ingenierías son ingenierías muy especializadas y al final tiene que funcionar. Estamos hablando de operaciones complicadas que el cliente quiere que no haya problemas en la puesta en marcha quiere que funcione perfectamente y al final tiene que casar todo. Después el aspecto de safety design pues también es importante porque también es muy distinto. Cuando al final desarrolla un proyecto de oficinas por ejemplo o un proyecto real estate al final en estos entornos de un proyecto de oficina o un proyecto educativo o otro tipo de proyectos de edificación generalmente la parte de la habitabilidad de la parte de las condiciones laborales que tienen que tener los trabajadores como todo el tema ambiental y tal uno lo tiene generalmente controlado pero en un entorno industrial esto es muy distinto porque el safety design es muy importante o sea el tema de control de cómo tienen que estar los trabajadores de cómo vamos a diseñar cada una de las zonas de esta industria o sea ahí entra como normativa propia que también es muy distinta de otro tipo de temas de edificación entonces es importante eso también controlado desde el primer inicio del gestor tiene que controlar esto desde el arranque de las primeras reuniones con el cliente que se vea claramente que domina este tema y que eso lo tiene bien acomodado el cliente presupone que tú vas a conocer perfectamente todo esto del safety design que va a implicar el cambio después en la elaboración o cómo se va a desarrollar la industria y después el tema del mantenimiento si en la slide anterior vimos que el cliente al final va a ser el propietario y va a ser el que va a operar la industria pues imaginaos el tema de mantenimiento aquí es súper importante o sea muchas decisiones en la parte de obra en la parte de construcción pues van a venir determinada por este caribe o sea el entender un poco cómo es el mantenimiento él en su business case si va a tener como un mantenimiento metido que después lo va a tener que ir corroborando en el proceso de cuando se ejecute en el proceso de construcción y después durante la operación pero es muy importante como que ese mantenimiento esté como bien bien controlado ¿no? después el tema de la gestión de obra pues es una industria en la que se suele trabajar con procura con empresas muy especializadas esto que comento de los procesos ¿no? al final pues en una nave de embotellado pues tienes las líneas de embotellado que generalmente pues se trabajan con procesistas internacionales hay varios conocidos uno de ellos Kronex por ejemplo es alemán pues es experto en líneas de embotellado entonces al final hay procura con estas empresas que son muy especializadas por ejemplo en el caso que os contaba un poco del proyecto Arabia Saudí pues ahí pues se está trabajando con una empresa experta en todo el tema de Life Support System ¿no? al final para que los corales puedan reproducirse en este entorno y en este agua pues existen unos mecanismos que se llaman Life Support System una maquinaria muy especializada de recirculación de agua y de propiedades del agua que al final pues son empresas que trabajan pues en acuarios oceanográficos colocando estas instalaciones entonces al final cuando vas a meterte en una industria de este tipo o un proceso muy complejo requieres que al final en la parte de la obra pues invites a empresas muy especializadas para determinados ámbitos ¿no? y esto es importante entenderlo también en la gestión de la obra al final eso va a implicar pues tener este contacto con este tipo de empresas que son muy especializadas a lo mejor ahí puedes tener un tema de ver un poco en la parte económica cómo manejar eso porque ahí vas a tener como menos competidores o sea no es tan abierto como un proyecto más al uso y ahí habría que ver cómo se maneja después el cliente industrial está muy acostumbrado a paquetizar o sea generalmente pues trabaja con muchos lotes digamos y espera también que la gestión pues nosotros seamos capaces un poco de administrar esos lotes de ver un poco que se queda entre lote y lote qué riesgo hay en eso que se puede quedar entre lote y lote como eso va a implicar después a lo mejor un tema en el plazo que hay que controlar y por supuesto en la parte económica aquí he metido también el tema de la garantía de los equipos o sea si os comentaba antes que el tema del proceso es súper especializado si en un proyecto habitual de edificación pues siempre vemos un poco el tema de equipos a veces estamos pensando en equipos de clima y tal aquí hay equipos muy especiales en el cual la garantía de eso es clave o sea al final estamos hablando de que la industria o sea lo que nosotros lo que construyamos tiene que funcionar perfectamente porque al final de eso depende un poco el éxito del proyecto para nuestro cliente y para nosotros también entonces ahí pues cubrirse con todo el tema de garantía de equipos es clave la puesta en marcha es súper importante entonces hay que ver un poco esto esto de que al final en los proyectos industriales hay lucro cesante si la máquina de hacer churros no funciona pues tenemos un problema y ese problema cómo lo vamos a ver cómo vamos a gestionar los contratos cómo vamos a ver el tema de las garantías o sea todo esto hay que tenerlo como muy es muy clave es un cliente que se está jugando mucho en un entorno industrial en el que tiene que tener hay una producción hay un número que tiene que llegar y para esa producción estamos jugando con determinados procesos que tienen que dar resultados y eso no puede fallar entonces ahí como nosotros como gestores veamos un poco todo el tema de garantía cómo gestionemos los contratos con los distintos intervinientes y que al cliente le deje tranquilo o al menos tenga esa posibilidad el tema de retrasos en obra penaltis o sea todo esto tiene que estar como muy cosido en un proyecto de estas características y después el tema de prefabricación e industrialización porque bueno al final son clientes que si están muy acostumbrados a forma parte de su proceso el tema industrial entonces al final sí que están pues eso acostumbrados a que la prefabricación sea como el día a día trabajar con prefabricación ver un poco el ahorro en plazos que eso le puede provocar la instalación en obra todo esto él lo tiene como muy asumido entonces ahí bueno ahí tenemos como claridad para hablarlo bien con él porque lo va a entender si lo damos estos términos eso es importante también para la gestión de la obra después quería traer un poco el tema de la gestión de la comunicación a mí me parece como un tema clave al final o sea yo veo que muchas veces en la parte de los proyectos en las obras en la gestión pues tenemos cometemos errores y a veces muchos errores vienen desde el punto de vista de esto de gestionar bien la comunicación o sea desde el primer minuto tener muy claro con el cliente al final esto es un viaje a veces muy largo entonces el entenderte bien desde el principio del viaje con el cliente para llegar a buen puerto pues es clave sentarte con él ver un poco cuáles son los objetivos tenerlos muy claros muy precisos o sea evitar imprecisiones ir siempre un poco como ya digo el driver este que es un cliente que es un ingeniero pues lo va a entender muy bien explicarle bien las cosas muy razonadas y hacia dónde vamos y cuáles son un poco los riesgos que hay en el camino el tema de estas tempranas es clave o sea si vamos a hacer una buena gestión de riesgos pues empezar a levantar banderas desde el principio y después tener como unos puntos de control a lo largo de todo el proceso eso es muy importante o sea al final el cliente tiene que sentir que esto que tú has colocado al principio de estos objetivos esta gestión de riesgos y tal le está dando valor añadido y lo tiene que sentir en cada etapa del proceso eso es importante porque si no al final si marcamos unas pautas al inicio y después al final nos perdemos es importante como ir marcando este seguimiento va a ser importante también para el cliente perciba un poco el valor que tú le estás dando como gestor eso en la obra también es muy clave y después también pues aquí nosotros separamos un poco el tema de proyecto el tema de obras cuando finaliza un poco etapa de proyectos y va a arrancar ya el tema de obra tenemos todas las todo el tema plástico resuelto toda la licencia está todo en marcha y arranca obra pues ahí es un buen momento también para hacer como una revisión de dónde estamos en qué situación estamos y plantear de nuevo esto de oye dónde queremos llegar con la obra vamos a revisar planificación vamos a ver un poco la gestión de riesgos que tengo si he paquetizado muchos lotes vamos a ver un poco los riesgos que tengo con el lote vamos a ver que estén los contratos se hayan cerrado perfectamente qué huecos están sin cubrir de esto que he cerrado vamos a repasar la garantía de los equipos vamos a hacer un poco un control ahí justo antes del arranque que creo que es importante y después por supuesto el tema de lecciones aprendidas al final en todos los proyectos pues ser capaces de tener como unas lecciones aprendidas claras o sea que del resultado a veces el resultado es muy bueno otras veces será menos bueno pues oye ver en qué hemos fallado tener un registro de esto y esto después también gestionarlo en la comunicación con el equipo o sea es muy importante al final esto va a exigir como una implicación de un equipo que es muy multidisciplinar como hemos visto al principio entonces es muy importante cómo transmitimos esto al equipo para que juegue para que también los siguientes proyectos también pues los acomotamos de otra forma la gestión esto es clave también nosotros también nos gusta mucho también pues cuando terminamos un poco este tipo de procesos después de la obra y tal esa puesta en marcha y operación pues tener ahí incluso una gestión con el cliente de comunicación que oye vamos a ver un poco ha pasado un tiempo cómo ves cómo has visto esto tal cosas que se podían mejorar al final yo creo que hay como un conocimiento y un valor ahí en lo que uno está haciendo que es muy importante también que el cliente también participe de eso porque al final lo va a valorar y a nosotros como gestores también nos va a venir muy bien para lo que venga después al final estamos viendo que quizás son entornos que pueden ser muy distintos las distintas industrias donde estamos actuando pero en general sí que hay puntos en común entonces bueno tratar de extrapolar más allá obviando un poco los procesos porque los procesos van a ser distintos de cada industria pero sí que hay puntos en común que son repetitivos y que nos pueden servir ahora de afrontar la gestión de este tipo de proyectos entonces eso tenerlo en la cabeza bueno y sin más quería enfocarme ahora en explicar un poco la bodega Veronia en Oyaui que es un proyecto que la verdad que hicimos para González Díaz proyecto que acabamos hace tres años aproximadamente una construcción y nada es un cliente con el que ya hemos trabajado antes y bueno quería hacer una bodega nueva o sea tenía dudas si ampliar la bodega existente o hacer una bodega nueva explicamos un poco cómo fue el proceso lo explico y nada era un poco traer un caso de una determinada industria que en este caso es una bodega podría haber sido otro pero bueno es un proyecto no es un proyecto muy grande en superficie alrededor de 12.000 metros cuadrados no es un proyecto grande pero bueno al final es un proyecto que creemos que se ha cometido de una manera como muy integral todo el proceso y bueno ha sido una gestión compleja pero creemos que hemos dado un buen valor añadido y bueno y el cliente está como bastante contento también con el resultado cómo se ha llevado el tema entonces bueno al final esto es lo primero entender esto decir oye qué nos pide realmente el cliente en esta primera reunión pues entender esto al final él quería como una bodega para vinos de alta gama reserva y grandes reservas que viene como una imagen de prestigio y que fuera actual en 20 años aquí hay un tema también de innovación o sea ver nosotros cómo podemos innovar para que una instalación que hacemos hoy pues dentro de 20 años no esté obsoleta todo el tema de plantear una estructura que sea flexible que tenga cierta capacidad de cambio es muy importante en este tipo de proyectos y en el desarrollo del proyecto y verlo después también todo el tema de la sostenibilidad aquí tuvo como un valor desde el principio el cliente lo puso sobre la mesa quería que fuese una construcción con un edificio sostenible que fuese coeficiente eficiencia energética todo el tema del diseño medioambiental compatible por supuesto con el entorno y la imagen de la bodega lo da y después un poco pues todo el tema de calidad alimentaria o sea los estándares más altos esto también liga un poco con lo que comentaba antes de conocer bien la industria donde estamos operando y conocer también toda la normativa específica de esa industria porque eso va a ser parte clave de que el proyecto de un proyecto en un marco industrial sea exitoso y después toda la gestión de residuos que siempre es algo también como muy de este tipo de proyectos industriales siempre hay alta generación de residuos tenemos que ver un poco cómo se va a manejar esa gestión de residuos si hay parte del reciclaje que se puede hacer en planta los residuos que se trasladen pero todo eso como estudiarle también muy bien desde el principio integrarlo en el proceso de la gestión ¿no? al final en este caso el business case es un poco esta frase ¿no? la bodega debe pagarse con las botellas que vende esa fue la frase que nos dijo el cliente al principio oye vamos a tener tenemos que hacer esta bodega para producir X botellas al año y esta bodega pues se va a pagar con esto entonces bueno por supuesto pues tiene que funcionar tiene que quedar estas botellas la bodega por supuesto va a ser bonita va a ser integrada en el paisaje va a ser sostenible pero si no da las botellas estamos complicados ¿no? esto es importante y después quería también como este tema de los procesos innovadores en la elaboración del vino ¿no? que era algo que también estuvo desde el principio entonces como os comentaba antes al final el cliente sí que tenía dudas si ampliar una bodega existente o empezar de cero de bueno ahí empezamos a analizar una serie de parcelas y lo que hicimos fue un comparativo con las condiciones urbanísticas de las distintas parcelas ¿no? este es un proceso que a veces hay clientes que ya lo tienen resuelto y que no hace falta en otros casos ya te viene el cliente con la parcela clara y es una nave es un greenfield o es una ampliación de una nave con lo cual ahí hay complejidades distintas y bueno eso se ve un poco como con este análisis estratégico que hicimos ¿no? desde el punto de vista de diversos factores cómo se variaban al final y si quiero ampliar la bodega existente o si hago una nueva entonces bueno pues en el tema de equipos por ejemplo pues la existente pues había que adaptar a otros equipos a las líneas de embotellado que ellos tenían y si la bodega era nueva pues todas las líneas eran nuevas entonces bueno los equipos son nuevos en el sentido era como más sencillo ¿no? entonces bueno hay temas que se pueden aprovechar de la antigua que bueno que la nueva se perdían entonces bueno ver por ejemplo el proceso de construcción pues si es un greenfield no vamos a tener ningún problema vamos a construir sin digamos no tenemos como interferencias con otras cosas sin embargo aquí por ejemplo pues si ampliábamos la planta pues siempre la planta iba a seguir tenía que seguir estando en producción entonces lógicamente la intervención pues el proceso de faseado era mucho más complejo y había como como que ver un poco como ir funcionando en paralelo ¿no? entonces a veces los complejos industriales muchas veces se producen la mayoría de veces son ampliaciones porque al final el cliente está situado en un determinado lugar tiene generalmente parcela disponible casi alrededor entonces ahí son ampliaciones y a veces nos encontramos con problemas que nosotros por ejemplo en este caso en esta bodega para ser un greenfield pues no hemos tenido ¿no? o sea pero bueno esto era un acompañamiento que le hicimos a ellos también para tomar la decisión la interacción con el viñedo el tema de visibilidad o sea analizamos las parcelas que estaban disponibles para ver un poco qué visibilidad tenían y un poco también el tema de imagen al final pues crear una bodega nueva pues era una posibilidad también de de dar como una imagen distinta de crear una imagen nueva entonces bueno se buscó un poco eso ¿no? entonces al final había como una diferencia había una diferencia del coste al final la inmersión en ampliar la bodega era menor pero bueno al final también se vio que con un proyecto nuevo un proyecto muy muy eficiente muy sostenible como vamos a mostrar pues joder también ahí se va a reducir bastante todo el consumo entonces bueno había ahí también unas ganancias durante el tema del mantenimiento y la operación posterior entonces esto también al final fue lo que lo que manejó un poco la decisión el cliente industrial como comentaba al principio conoce bien su proceso y también espera que nosotros le aportemos en todo este tema de layouts funcionales ¿no? o sea al final lo que hemos hablado la funcionalidad la logística son claves aquí pues hicimos como bastantes estudios de todo el tema de la parte productiva digamos de la bodega esta bodega tiene como dos partes claras una parte de producción y otra parte más de visitas relacionadas con el no turismo entonces bueno zona de catas etcétera entonces se separó bastante claro en el proyecto ahora lo veremos entonces bueno en estos esquemas previos pues trabajamos un poco con el cliente pues estos circuitos cómo podrían funcionar la parte de elaboración la parte de barricas la parte de almacenamiento eran como las tres piezas que teníamos un poco en la bodega y cómo trabajamos estos layouts con ello lo mismo por ejemplo esta es la parte de barricas de almacenamiento pues un poco aquí gestionar también esto de ver un poco cuál es al final la superficie como más adaptada para cómo se quiere al final almacenar las barricas pues estuvimos haciendo como pruebas con el cliente intentando adaptar un poco todo esto para al final llegar a un resultado que fuese más óptimo en cuanto a superficie construida versus pues el almacenamiento y lo que se podía lograr esto es clave ir trabajando esto con el cliente en ese proceso durante la gestión del proyecto después al final también o sea es importante también entender un poco lo que el cliente de lo que el cliente ya parte o sea lo que hemos hablado antes al final son industrias que muchas veces están en marcha y el cliente realiza esta instalación porque requiere ampliar producción entonces es importante conocer muy bien el listado previo de equipos que ya tiene el cliente cómo es el proceso que maneja en este caso la recepción de la uva o el tipo de depósito si era inoxidable o estamos hablando de madera hormigón y el tipo de prensa que también era clave que en este caso era la prensa vertical al final se trabaja como en un cuestionario previo con el cliente en el que conocemos un poco todos estos puntos que son casi elementos de puntos de partida pero que son muy importantes para cerrarlos con ellos en unas primeras reuniones y después tenerlo y hacerle el seguimiento también durante el proceso del proyecto al final la capacidad eran 100.000 botellas entonces bueno trabajamos con esto y este es un poco el layout al que al final se llegó o sea tenemos un poco como veis la parte de abajo es un poco la parte de más la parte productiva de la bodega y la zona de arriba pues es la parte de visitas zona de catas alguna pequeña zona administrativa y bueno y la gran cubierta un poco que integra pues toda toda la intervención al final como veis es un proyecto que trabaja un poco semi enterrado con esto ganamos también bastante bastante tomamos ventaja un poco de la inercia del terreno ahora lo veremos para el tema del control de temperatura que era como importante dentro del proceso de una bodega en sí y después la parte alta que es un poco pues la parte de visita siempre privilegiando un poco las vizas al paisaje y la conexión también con la parte productiva queríamos también que los visitantes pues entendieran un poco como era el proceso de elaboración del vino que vieran un poco la bodega también desde un punto de vista también en altura entonces al final trabajamos un poco con estos dos planos pero siempre pensando en una dinámica de un proyecto como muy integrado en el territorio muy integrado en el paisaje muy paisajístico entonces si veis la cubierta es una cubierta verde prácticamente y después un poco que funcione muy bien desde el punto de vista productivo al final es una industria esto es importante planteamos la producción por gravedad que la uva pues se podía vertir por gravedad por eso también se coloca un poco semi enterrada la bodega el aprovechamiento de la energía térmica que es como importante después y la integración con el paisaje al final nosotros los servicios que desarrollamos en este proyecto pues fueron desde el acompañamiento al inicio un poco con el tema de parcelas de un poco si era ampliación a una bodega nueva trabajamos por supuesto el anteproyecto todo el proyecto básico ejecutivo toda la parte de integramos un poco arquitectura estructuras ingenierías toda la gestión un poco de todos los permisos y después pues acompañamiento durante la dirección facultativa pues bueno fue un acompañamiento bastante global era un cliente con el ya comento antes con el que habíamos trabajado ya lo conocíamos bastante y en este caso también pues al final el cliente al final es clave la persona del proceso de cliente en este caso que estamos hablando de vinos y de bodegas pues aquí fue clave también pues un poco Matías Calleja en este caso que era el enólogo de González Díaz que iba un poco va a operar digamos entre comillas esta bodega y era con la persona con la que al final muchas decisiones técnicas se iban tomando con él este proyecto sin él no hubiese sido posible al final nosotros planteamos un poco esta parte de proceso productivo con tres naves muy claras la zona de elaboración lo veis un poco a la izquierda los procesos y tal la uva al final viene por gravedad en esta zona de aquí y después nos vamos desplazando hacia la derecha hacia la zona de barricas ya un poco el vino está aquí almacenado aquí tenemos una conexión con la parte alta con la parte del área de visitantes y después la zona de almacenamiento y de embotellado que es como el botellero que es la última parte pues eso tiene una salida al final es un proceso muy lineal algo que va a ocurrir la mayor parte de proyectos industriales que ocurren los proyectos industriales que acometemos entonces bueno es entender bien como estos procesos lineales se van insertando y como al final también pues nosotros vamos un poco como gestionando esa linealidad también con el cliente para ver que sean procesos que al final sean óptimos el cliente está pensando en que tú le vas a resolver también una bastante optimización de su proceso productivo aquí vemos un poco también ese esquema que he comentado antes como llega llega la uva directamente aquí de la finca vienes entra aquí por gravedad se maneja la parte de elaboración barricas embotellado y como después se va ya el producto pero bueno al final planteamos esta parte productiva la parte conectada más con el paisaje la parte del turismo y de visitas y al final también pues entender la parte de la sostenibilidad también entendida un poco en este croquis al final nosotros lo que hacemos es un poco tomar el contacto con el terreno para buscar esa temperatura ideal para los procesos del vino y después pues captar la energía también la energía la vamos a captar directamente solar y también la captamos del terreno geotermia ahora veremos y bueno y plantear un proyecto en ese sentido como muy muy eficiente es una pequeña maqueta de trabajo que veis un poco puesto este espacio interior de conexión entre la parte alta de visitas y la parte de abajo aquí está la zona de barricas la zona de recibimiento de uva que entra por gravedad aquí se veía un poco estas son un poco las secciones aquí más en la zona digamos de producciones y de depósitos aquí la zona de barrica y aquí ya la zona de embotellado entonces el proyecto un poco se dirime entre esas dos partes en el semiente raro y la parte alta en la parte de enfoque sostenible pues es algo también que nos vamos a encontrar cada vez más un poco en este mundo también de proyectos industriales al final el estándar de sostenibilidad es clave en este caso pues el cliente también se hizo un poco también un estudio de oye si interesaba qué certificación sostenible se quería Brian Leeds que es algo habitual digamos de este tipo de estudios y bueno en este caso se optó por la certificación Leeds se obtuvo la Certificada Leeds Gold es la primera bodega del mundo en certificarse Leeds Gold en ese sentido es un buen logro y bueno para el cliente era importante esto al final que son temas que en otro tipo de edificaciones se da bastante el tema de certificación yo tengo oficinas y tal aquí en el mundo industrial pues se está atendiendo también bastante o sea al final nosotros sí que vemos que hay como una una demanda al final de este tipo de certificaciones bueno más allá en sí de que el proyecto sea eficiente de por sí pues al final la certificación no deja de ser algo como que te da la garantía de que ese proceso se lleva de manera eficiente y te lo corrobora pues con un seguimiento con una serie de puntuaciones aquí vemos un poco quería poner esta foto de Leeds Gold pero también entender que al final pues es una sostenibilidad como muy de base en el fondo captación solar el tema de geotermia temperatura del terreno aprovecharla para activar técnicamente todos estos forjados que lo hicimos un sistema de taps en vez de una climatización tradicional y eso tomar ventaja bueno al final el enfoque sostenible pues es también esto es ser capaz un poco de ver un poco los consumos de un edificio en superficie respecto a un edificio enterrado si el edificio hubiera estado en superficie pues estaríamos hablando de 4.000 metros cuadrados de fachada en este caso pasamos a 800 metros de fachada de un edificio enterrado y eso que repercusiones podría tener esto como enseñarse al cliente de una manera también como muy técnica porque lo va a entender perfectamente y va a entender un poco cuál es la decisión por supuesto pues estudios de desoleamiento de toda la fachada en este caso de la fachada sur pues como pega que va a impactar esto entonces esto pues manejarlo también durante el proceso con el equipo y con el cliente esto lo voy a pasar rápido a carga solar también del interior se hicieron bastantes estudios muy pormenorizados y el sistema de climatización pues el sistema como más tradicional de climatización fue un sistema en el que temperatura y calidad del aire pues lo tratábamos por separado y esto era distinto y la verdad que fue yo creo que fue uno de los éxitos del proyecto el sistema de TAPS que bueno son forjados termoactivados que ya lo habíamos empleado nosotros en otros proyectos anteriormente que funciona muy bien también solo hicimos para la regulación de la temperatura y después para la calidad del aire pues un sistema de ventilación que fuese como se fará un poco de TAPS entonces al final esto da una serie de ventajas que las pusimos un poco sobre la mesa y el cliente durante el proceso entendió perfectamente que era el punto donde había que ir pero bueno fuimos por ahí yo creo que fue una buena elección al final pues este tema de regulación de temperaturas pues ver un poco cómo se podía hacer la geotermia con el terreno para ganar un poco temperatura en el interior una temperatura que era requerida para el proceso y para el almacenamiento del vino era algo muy importante bueno distintos estudios que estuvimos haciendo de la colocación de los depósitos del sol de las barricas entender todo esto como que estuviese un poco desde el inicio del proyecto en la parte de estructura os he comentado un poco que son clientes muy dados también al tema de prefabricación nosotros fuimos aquí pues a un poco variar en el proceso de las naves de producción lo que se plantearon fueron pilares prefabricados y muros de contención prefabricados de gran altura como es un poco aquí con losas pretensadas en el área sur que era un área como hay mayor dificultad geométricas ahí fuimos más con una estructura in situ con una losa postensada de bueno al final empleamos dos sistemas distintos un poco dependiendo de si era la parte de producción o la otra parte que era como más compleja en el fondo por la geometría que tenía esta cubierta y bueno al final también es ver un poco este proceso de elección de sistemas como después van a impactar en la obra entonces bueno eso es parte del proyecto pero no solo la parte del proyecto sino llevarlo a la parte del proceso de obra porque después van a incidir de una manera potente se planteó pues una cimentación superficial la mayor parte del proyecto con una zona de pilotes en una parte bastante limitada pero generalmente es un sistema bastante sencillo de cimentación y después pues esta la parte prefabricada en la zona de naves y la estructura in situ más en la parte social bueno es un tema de estructuras el tema de losa postesada pues estamos hablando de una losa de 35 centímetros pero bueno se tuvo que realizar una cimbra de doble altura que también fue un punto también importante a la hora de gestionar la construcción y de valoración también un poco de las empresas que participaban después lo veremos bueno al final también estos proyectos pues tienen una clave que es la ingeniería son ingenierías complejas porque son proyectos que no son al uso entonces requieren pues muchas veces de instalaciones de proceso que son complejas de frío industrial en este caso generación de frío industrial entonces bueno había que ver un poco cómo incluir esto en el proyecto o sea la generación de frío o sea son proyectos que tienes que controlar muy bien esto o esta parte de aire comprimido y gaset técnico pues también cómo integrarlos tener especialistas en este tipo de instalaciones complejas porque después esto es algo que para el cliente de su día a día y tú lo tienes que conocer desde el principio y tienes que ver después cómo lo vas a gestionar la distribución de este tema de cosas la planificación de la obra era una planificación era un proyecto complejo en sí sí que había un tema con el tema de puesta en marcha y el tema de vendimia o sea al final cada uno de estos procesos industriales sí que vienen dado generalmente tienen como una como una marca digamos de deadline que es bastante potente ocurre en otro proyecto de edificación o pues en proyectos de sectores comerciales etcétera que tienen un día de puesta de abertura y tienes que ir ahí con ese día entonces aquí nos pasa un poco igual al final aquí era la vendimia la que ha marcado un poco el hito entonces bueno ver la planificación con él también y un poco estudiar muy bien también los riesgos que puede existir durante esa planificación aquí se planteó pues una licitación con una invitación de 5 o 6 empresas constructoras nosotros apoyamos en la gestión del proceso de adjudicación de las constructoras bueno con informes y haciendo evaluación de hecho quería traer un poco explicar un poco donde durante ese proceso de licitación de las obras con los contratistas pues algunos aspectos unos criterios que marcamos un poco con el cliente conjuntamente que eran clave el precio cerrado el tema de las fianzas por supuesto nosotros todo el proyecto lo habíamos elaborado en BIM trabajamos solamente en BIM entonces bueno pues ahí era importante que el contratista pues pudiera un poco pues revisar el modelado ir actualizando el modelo y las BIM también y después pues evaluar un poco pues por supuesto la experiencia de los contratistas esto es algo como muy habitual más en este tipo de proyectos específicos pues que tuviera por ejemplo conocimiento del mundo de bodegas pues era importante pero bueno esto lo pusimos un poco en estos criterios entonces hicimos como unas evaluaciones algunas evaluaciones que hicimos pues marcando pros y contras de este tipo de empresas que estaban participando pues el servicio de postventas si son empresas cercanas pues era más sencillo si tenía experiencias en el tema de bodegas la cercanía ver un poco si tenía equipo que pudiera responder el número de obras que tenían en marcha en ese momento para evaluar si realmente después podíamos tener un problema o no si tenían a veces nos encontramos con empresas yo creo que tal vez ya muchísimo menos que tienen desconocimiento a lo mejor de temas BIM que es importante que la tengan porque bueno al final valorar todo esto para ir al final con un proceso que le permite al cliente como tener muy clara la decisión cuál es la decisión y qué decisión es la que pone menos en riesgo lo posterior de construirla al final nosotros en la dirección de una serie de presupuestos de informes mensuales durante la dirección de obra en la que se tocan todos estos temas voy a ir muy rápido ya estoy con el tiempo casi consumido pero bueno es importante pues esto el contraste que dan todo el tiempo las incidencias las variaciones del proyecto control económico todo esto como tenerlo como muy claro y mes a mes seguirlo corroborando con el cliente al final esta es un poco la foto final vamos hablando de un proyecto casi 11.000 metros cuadrados con un presupuesto ajustado y al final conseguimos un coste bastante ajustado para el tema para el proyecto también que es un proyecto certificado y que al final es un proyecto como bastante eficiente pero bueno algunas imágenes que veáis un poco pues esta imagen de lejos es un poco el acceso a la bodega un proyecto muy paisajístico y bueno aquí se ve un poco la función con el entorno la parte de elaboración la vista que es de la parte de elaboración de los viñedos bastante potente y bueno y quería traer aquí al final pues un pequeño vídeo que pongo un poco que se ve un poco dura 3 minutos y con esto acabamos todo loco se ve un poco y con esto loco y con esto ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sin más Increíble, Manuel Me encantó el vídeo Las imágenes para poder Nos veníamos imaginando Y alguna imagen ponías Pero para ver realmente Un poco de lo que estábamos hablando De la magnitud que tenía Impresionante Un proyecto Súper, súper lindo Manuel, nos quedan poquitos minutos Entonces te voy a hacer Una única pregunta A las personas que quieran hacerte Después podés por ahí compartir tu LinkedIn Por si hay más dudas O preguntas y que te puedan contactar por ahí ¿Vale? Pero te voy a preguntar Nos pregunta Marta Por Instagram Un poco el rol de la sostenibilidad Porque claro Y esto es algo que Lo veo bastante Hablando y asesorando A profesionales Y aparte nos comentabas Que tiene la certificación De Litbol Entonces ¿Cómo ves este tema De la sostenibilidad? No vemos que empieza a tener Cada vez más importancia Pero es realmente así O sea ¿Crees que esto va aumentando? ¿Es algo que se va a tener Muy en cuenta Cada vez más En las construcciones? ¿O un poco cómo lo ves? Sí Yo creo que sí Que es un tema Bueno, lo hemos visto Los últimos años Que ha ido aumentando Muchas veces es un must Al final Hay clientes Que la certificación en sí Que sí que la requieren Que te la piden del principio Porque entienden Que es un valor añadido Es un sello que van a colocar En su edificio En los edificios de oficina Lo vemos habitualmente Por la calle Que ves la placa colocada En la planta baja En el edificio En la entrada Y bueno Es una manera de venderse Pero muchas veces Hablando un poco De las edificaciones industriales En industrias es menos común Pero Que te pidan la certificación Pero sí que es muy importante La optimidad Es importante En todos los proyectos Al final Entonces más allá en sí De que persigas o no La certificación Pues es entender un poco La parte de Que valor añadido Podemos dar un poco ¿No? Con un proyecto eficiente Sea un proyecto Que esté bien integrado Un proyecto Que integre las instalaciones Que esté bien pensado Como desde el inicio Yo creo que más importante Como esta sostenibilidad Entendida Como casi hemos entendido La sostenibilidad Como algo A incluir Dentro del pensamiento Del proyecto Más que algo Que se ha añadido después Con un sello ¿No? Porque al final El sello sí El sello lo que te explica Es que has dado Un determinado pasos Y con eso has logrado Un determinado número de puntos Que te da el sello ¿No? Pero más que sí Lo que yo creo que Que agradecen un poco Los clientes Es que le ayudemos un poco A pensar con él A ver un poco Cómo podemos mejorar La eficiencia del proyecto Son clientes que van a operar Después las instalaciones Que están construyendo Lo cual tenemos que pensar Un poco Que hay ahí como Ahorros en los consumos Ver un poco Que se integre Si podemos aprovechar El agua de lluvia Y integrarla O sea Todo el tema de residuos Cómo se van a integrar El aprovechamiento de energía O sea Todo esto es clave Pues hoy en día Seríamos un poco Irresponsables ¿No? Si no pensáramos esto Desde el principio Y lo integrásemos Un poco En los procesos Tanto en la parte De gestión de proyecto Como en la parte De gestión de obra Porque al final Es muy importante O sea Más allá del sello En sí Que nos puedan pedir Algunos clientes Y eso que mencionabas También Y en la presentación También desde el principio O sea Tenerlo en claro E integrarlo Desde el inicio De esa obra Bueno Manuel Muchísimas gracias Por esta Por esta gran ponencia El video final A mí me encantó Me pareció también Para culminar Y todo eso Que nos íbamos imaginando Verlo ahí Así que Muchísimas gracias Otra vez Gracias Gracias.